Y este Zoom call no será como los antiguos, donde hay presentación y demás. Y también hoy les voy a dar un anticipo de las noticias que habrán y de lo que está por venir el siguiente día. Así que en los siguientes 30 minutos les voy a decir cómo estamos, en dónde estamos, por qué está pasando, lo que está pasando y cuándo va a empezar a suceder eso que todos están esperando. Estoy muy contento de ver a mil personas en el Zoom. Y creo que todo el resto de las personas lo que está pasando y también estamos grabando este Zoom call. So, a lot of people who are waiting to enter, because all time while I'm in the Zoom, I have these pop-ups with a lot of people. Let me translate. Thanks. Estoy muy contento de que sean mil personas. También estamos grabando este Zoom call. I just want you to know, Neboja, that we're also transmitting this by YouTube also. Le dije que estamos transmitiendo también en YouTube, ahorita, en vivo. Y este Zoom se está grabando para todos aquellos que quieran saber después qué es lo que se va a decir y lo podamos compartir. Lo primero que quiero que sepan es que en los siguientes 15 días vamos a terminar de hacer las pruebas con la página web que está por lanzarse. Y después de eso tenemos que hacer pruebas con el contrato inteligente que ya hemos creado y que ya está terminado para hacer los pagos inmediatos. Y en ese contrato inteligente solamente podrás agregar tu wallet, una sola wallet. Y en ese wallet, cuando tú le des clic, saldrá el contrato automático. Hi, Pedro. Here we have Pedro. Saldrá el contrato automático en ese momento y saldrá tu pago de manera automática en ese momento. Eso quiere decir que después de que terminemos todas estas cosas de las cuales les estoy compartiendo ahora, Estoy esperando que el primero de noviembre. Estoy esperando que el primero de noviembre. We will have those two things, those two things corrected and fully functionated and we can start again. Have payments every 15 days after that we implement the new web page. Tengamos eso terminado, todo terminado y lo podamos tener implementado para que podamos comenzar ahora con los pagos de manera correcta y automática a partir del día primero y que puedan ustedes cobrar cada 15 días de esta forma. Así que desde el primero de octubre, haremos dos pruebas de pagos cada 15 días desde el primero de octubre. Así que en el futuro, nuestros pagos, nuestros pagos, nuestros pagos. Fechas de cobro de pagos serán el primero de octubre y el quince de octubre. Y así sucesivamente cada 15 días. Eso es básicamente. Y también te quiero informar que estamos empezando a trabajar en dos contratos que ya firmamos. So from the first one, profit will come at the 23rd of octubre. Así que del primero, tendremos utilidades el 23 de octubre. Y ese dinero también lo tomaremos para hacer pagos a toda la gente de CryptoFamily. Y la primera cosa en la que estamos trabajando es los hubs de minería en Dubái. Y quiero agradecer, estoy muy agradecido y quiero compartir que nuestros líderes, Soraya y Pedro, han estado trabajando con nosotros en este específico proyecto. So after we fulfill the contract and give everything to our investor, And every second month that we are doing this job, they will double their investment. So in the second month it will be 4 million, the third month it will be 10 million and after the fourth month it will be 100 million in the mining hubs. Ok, después de dos meses de que estemos haciendo este minado y que el inversionista tenga sus utilidades, Vamos a estar generando, el inversionista va a estar duplicando sus inversiones. El, el, the, which month will be 4 million? Ok. From. After we finish the first month, the second month will be around 4 million investment, the third month will be 10 million. El primer mes, el segundo mes va a ser una inversión que va a ser de 4 millones, ajá. And the third month. And in the fourth, and the fourth month it will be 100 million. Also, I wanna say sorry for everybody because I was ill 15 days ago and when I speak a lot, I have like a quote, so sorry about if I start to, the quote. Ah, ah, también quiero pedirles a todos una disculpa porque he estado bastante enfermo los últimos 15 días y cuando hablo demasiado empiezo a toser y me siento mal, así que de antemano si llego a toser o es así, discúlpenme. The second project will be around the NFTs. El segundo proyecto va a tratar de NFTs. Who, who will be on the Ultron blockchain. Que estará en la blockchain de Ultron. And that is a huge surprise for you. Y esa es una gran sorpresa para todos ustedes. Because it will be combined with something that is coming and it's World War Cup. Porque será combinado con algo que viene y es la Copa Mundial. World War Cup is, Pedro, la Copa Mundial, ¿verdad? De fútbol. Yes, yes. And Mexico and a lot of your countries like Ecuador, Mexico and so on has Uruguay has the national teams on the World War Cup. Y países como México, Ecuador, Uruguay y muchos de sus países se encuentran ya enlistados en esta Copa Mundial. So, it will be so, so amazing to do that. Será maravilloso hacer esto. Also, we have one project which is connected with the real estates and connected with the NFTs. También tenemos un proyecto que está conectado con los bienes raíces y con los NFTs. Es algo maravilloso y créanme, será alcanzable para todos y cada uno de ustedes. Also, I want to say that we also have an attack from our people who are working with us. También les quiero compartir que tuvimos un ataque de las personas que están trabajando con las cuentas. And we have reached about 40% of accounts. Y hemos podido recuperar aproximadamente el 40% de nuestras cuentas. And right now, in today's, we are fighting for that access of the rest. Y en los siguientes 20 días, estamos trabajando en el recuperar el acceso del restante. So, this is the cause, these delays, right now, what we have. Honestamente, esto es lo que ha ocasionado el retraso en pagos que tenemos al día de hoy. Also, we are fighting to do something like services for one big company in Central Asia. Y también estamos trabajando para hacer servicios en Asia Central para una gran compañía. So, we have solutions for them. And if we sign that contract, we will be able to fulfill everything as soon as possible. Maybe till the first of October. Y si logramos firmar ese contrato, quizás tengamos la posibilidad de hacer los pagos para todos y de cumplirles a todos para el primero de octubre. So, right now, you see that I am on a dinner and I use this time to tell you what is going on and what is the news. Así que ahora, están viendo que estoy en un, estoy comiendo, estoy cenando en una cena y estoy utilizando este tiempo para darles a ustedes y compartirles qué está pasando y cuáles son las noticias. And I also want to say to everybody, sorry, because of these delays, but everything will be fine after we finish these things. And I know that Pedro, I can tell you from the first hand, because they are with me all the time and seeing what we are creating together. Y también les quiero decir a todos, lo lamento mucho de corazón por el retraso que hemos tenido. Les quiero compartir que Pedro y Soraya han visto de primera mano lo que estamos haciendo y ellos se los pueden compartir. Y, and also... Also, I want to tell you that also we have four wonderful guys from Mexico who are working with us on the mining hub. También quiero reconocer a cuatro grandes personas que están trabajando con nosotros en haciendo, creando este hub de minería. And I want to say thank you for everybody who are creating the emails for the mining hub. Y es momento de agradecerles a todos ustedes, gracias por todos los emails que nos mandaron, que nos sirvieron para poder crear el mining hub. Y, and one more time, I want to say that I'm really sorry for these delays and after these adjustments and improvements for the web page and smart contracts, it will be everything okay. Y nuevamente les quiero decir, discúlpenme por todos estos retrasos, pero una vez que esté lista la página y el contrato inteligente, créanme que todo va a estar funcionando de manera perfecta. So, right now, I want to have you sometime with Pedro and Zoraya and they will tell us also the details of the mining hub, what they can say because the part of the contract is in secrecy. Este, también ahorita los voy a dejar con Pedro y Zoraya para que les compartan lo que les puedan decir referente al mining hub, porque la parte del contrato es confidencial. Así que, si Pedro y Zoraya están en el acuerdo, están viendo esto, o sea, más bien están compartiendo y observando cómo está pasando todo esto y le damos seguimiento a que todo se dé de manera bien. Estaremos teniendo Zoom calls cada siete días. Porque queremos darte la información correcta en el momento correcto. Así que, esto es todo de mí ahorita. Ah, what about the validators? Yes, thank you, Zoraya. También quiero compartir que necesitamos 130 validadores tan rápido como es posible. El arranque de los pagos de los validadores será de 15 dólares por día. Y una vez que adquieran experiencias, se subirá hasta 20 dólares si son rápidos y hacen las cosas como debe de ser. El trabajo es por seis días a la semana. Siete horas al día. Siete horas al día. So, I want to Zoraya and Pedro pick up all information of the people who wants to do that. Así que, ya estamos haciendo una lista para recoger toda la información de la gente que quiera hacer eso. And I think from the second part of the next week, we can start. Y creo que en la segunda mitad de la siguiente semana podemos comenzar. So, right now, that's all of the information. What about the hubs on my vision? Es importante mencionar el tema de los pagos pendientes. Lo que tenemos pendientes es 18, 25 y primero. ¿Cómo va a ser la mecánica? Pedro wants to know, how is it going to be about the payments on the ones that we have delayed on the 18th, on the 25th and on the 1st? There is only a few that are really not paid on the 18th. The rest of them are paid. So, we will do that. In the sheet, all of these hashtags that you can see what is going on with your payments on 18th. And after that... ¿De todos los pagos que se hicieron el 18th para que puedan rastrearlo? Yes. And after that, we will proceed to the payouts that are connected with Mavi. Después de eso, procederemos con los pagos que están conectados con Mavi. You're talking about the 300 hub, no? Yes, yes. And after that... ¿Está hablando de los hubs de 300? ¿Y después de eso? And after that, whatever we have on a daily basis income from mining, we will do that in payouts. But the main thing that you can expect it from 23th of October. And if we finish this job till the 1st of October. I have a question. I'm talking about the payments on the 25th and on the 1st. Do we have to wait till... But we already... I'm sorry. We already discussed that. I don't want to come back on this thing. We have two tables. You give us the whole information. We need to go into that. Go through all the... I will do that in the morning when I have time. Wait a second that I finish. And when we go throughout all of this, we will do the payouts. But you need to know that we have so many jobs right now on the mining hub. And on that mining hub, everything is correlated with crypto family. So right now we need to put all our resources in this mining hub. Okay. Eso ya lo platicamos. Voy a hacer los pagos. Pero primero ahorita estoy enfocándome en el mining hub que tenemos ahorita. Porque de ahí tendremos recursos para hacer los pagos a todas las personas. Okay. Es importante también mencionar que para todos aquellos que pidieron su devolución y su salida... It's important also to mention to all of those who requested the withdrawal. Está en la lista de salida. Si bien está, como bien lo dice Neboya, está en este momento... Todo el recurso enfocado en el mining hub es por una razón muy interesante. All the resource right now is focused on the mining hub, but we will do also the payouts on the people who want out. Okay. Okay, but never of those will happen until we finish the mining hub for start to work. So right now... Pero todo eso será cuando terminemos el mining hub para poder comenzar. So right now, all of us are giving 24 hours of our time. We don't sleep. We don't eat only when we have Zoom calls like right now. So I think in the next four days, we will finish everything and from that day, we need validators to start to work. Así que creo que terminaremos en los próximos cuatro días y a partir de ahí, necesitaremos validadores para empezar a trabajar. And this mining hub is really, really important for CryptoFamily right now. The most important. Y este hub es muy, muy importante para el CryptoFamily ahora. De hecho, es lo más importante que hay. So that is the things that we will want to inform you right now. And also we will stay in touch. They want to know if the $2 will still go on. That will not decide yet because I'm fighting. I'm fighting to stay like that. Economic situation and everything that is in front of us will decide what is going on. We will make one Zoom call about that. I'll give you all information what is going to be if you take 0.7 or $1 or $2. And we will give the people opportunity to make a vote like a real Dow. Eso se va a hacer en una reunión más adelante, la cual vamos a decidir como una Dow, si este verdadera, donde todos decidamos. Yo les voy a decir los estados financieros, les voy a compartir por qué debemos de manejar cuál o tal precio. Y ahí ya decidiremos si se baja a un dólar o hasta 70 centavos. O si se mantienen en $1. Así que me van a disculpar, ya llevamos casi la media hora. Yo tengo que irme a trabajar y les quiero compartir que el siguiente Zoom va a ser el siguiente domingo a una hora similar. So thank you very much for your time. Muchísimas gracias por su tiempo. And see you soon again. Y nos vemos próximamente el siguiente domingo. Thank you very much, Mr. Navoja. Bye bye. Bye bye, gracias. Bye, Mr. Navoja. Thank you. Bye bye. Bye bye. So, muchas gracias Navoja. Thank you everyone. So, vamos a parar la grabación. Considero que sería adecuado o no sé, Pedro. Sí, vamos a parar. Recording stopped. Gracias. ¿Dejamos de compartir en YouTube ya? Este, no sé cómo, ese lo está compartiendo Amram, si quiere dejar de compartir en YouTube. Amram, te agradecería si dejamos de compartir en YouTube ya, gracias. Y, bueno, pues, la noticia ha sido esta que acabamos de escuchar. El señor Navoja, básicamente, lo que nos dijo dentro de las traducciones, y sí nos compartió, estando en Dubái, el hecho de que tuvo problemas con las personas que están llevando sus mining hubs. Y él lo que hizo fue bloquear todas sus cuentas y hasta ahorita ha podido recuperar el 40%. Por ello, que tiene el capital trabajando, pero no tiene acceso a ello y esto ha detenido los pagos. No sé, Pedro. Tiene el capital, todo el capital invertido en criptofamia. Y es algo bien interesante que tenemos que considerar, porque ya vi un par de comentarios ahí, cuestionando de que si se necesita esperar de otro contrato o de otras terceras cosas para podernos pagar. Quiero que comprendamos un poquito cómo funciona cualquier negocio, cualquier empresa. En toda empresa que hagas, estoy ahorita aquí en un restaurante y créanme que para que les paguen a los meseros y a los cocineros y a toda la gente de aquí de este restaurante, incluyendo a los inversionistas de este restaurante, depende de las ventas, depende de la producción. Y la producción de criptofamily no se ha detenido. Y en este momento justo lo que están enfocados es en una producción mucho, mucho mayor, que sí nos tocó verlo como tal. Pero pues sí, definitivamente habemos quienes solamente queremos una cosa y queremos que nos paguen y no queremos saber nada más. Chicos, no funciona así. Los negocios no funcionan así. El señor Neboya nos autorizó que comentemos, no el detalle por la confidencialidad, pero grande. Nos dio la oportunidad de decir algo maravilloso, que es algo que vimos. Quiero compartirles que ya estamos en México. Llegamos este fin de semana. Lo hicimos porque hay una posibilidad de que haya guerra, tristemente, con Rusia. Y nos dijeron, ¿sabes qué? En lo que vemos, ¿qué está pasando? Es necesario que ustedes regresen a su país porque no sabemos cómo se va a poner la cosa. O sea, digo, de información que tuvieron la gente de Rusia está avanzando sus tropas y por eso decidimos regresar. Entonces, venimos llegando a México. Y, ¿puedes saber, Pedro? Sí, efectivamente. De hecho, se está acercando. Ese es el porqué. Este hub grande que incluso estamos participando nosotros en la... Armado. Desde la instalación, porque se me tocó hacerla con mis propias manitas y con mis ojitos que se van a comer los gusanos, como dicen por ahí. Y seguimos trabajando acá de manera remota. Sí, ya estamos en México. Llegamos apenas este fin de semana. Estamos apenas viendo a la familia y demás. Pero aún así, trabajando día y noche. Sigo trabajando día y noche con la gente técnica. Y Soraya, pues, por supuesto, sigue trabajando con todos los pendientes que tenemos. Por eso ya ahorita pudimos incluso empezar con los grupos en tiempo y horario de ustedes, porque ya podemos empezar a cachar los casos que tenemos pendientes. Tenemos gran cercanía con la gente técnica. Se está moviendo todo para Dubái porque hay una gran posibilidad de que haya una invasión rusa en Serbia. Entonces, Nebolla tiene que mover a su familia, incluso a Serbia, seguramente. A Serbia. A Dubái. Seguramente. Entonces, es muy importante. Tuvimos la oportunidad de ver el armado de las máquinas. Que digo, Pedro sí tuvo mucho que ver ahí. Y bueno, yo en medio le ayudé, pero no soy buenísima en eso. Él es el experto. Y estuvimos viendo tanto la parte del inversionista. Tuvimos la posibilidad de ver los contratos. Bueno, no el contrato como tal, sino las personas con las que están elaborando. Ajá. Así de lejitos. Sí, sí lo vimos. Ajá. Y algo que también pudimos ver es cómo se están poniendo los centros de minado y tal. Y eso es padre, ¿no? Porque, bueno, cuando nosotros les decíamos que ustedes veían las cajas atrás y decíamos, si miran lo que estamos viendo, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Y luego ya cuando él nos contó la problemática que tuvo de la gente que de una u otra manera trató de accesar a sus cuentas y porque tuvo el bloqueo. Y ahorita nos dice, tiene ya el acceso al 40% nada más de sus cuentas. Recuerda que vimos, nos enseñó en su correo electrónico y nos enseñaba y decía, mira, están tratando de, están llegándole mensajes de, el mensaje de dos factores, sí. De que estaban tratando de entrar a sus cuentas. No le robaron dinero. Eso quiero mencionar. Porque obviamente mucha gente va a decir, ah, ese. Ay, ya se la sacaron. Otra vez, bla, bla, bla. No, no, no le han robado dinero. Bueno, él bloqueó, Lázar se encargó de bloquear todas sus cuentas porque no reconoció los accesos. Entonces las cuentas se bloquean y empieza a tener acceso poco a poco por seguridad. Entonces, y otra cosa muy importante, fíjense que hubiera pasado. Si este, si este señor hubiera recibido dinero del inversionista y con ese dinero que reciba, se pone a pagarnos a todos, yo a eso le llamo Ponsi. Claro. Precisamente. Entonces, este señor tuvo la interesa y la, 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 pues bueno, la, la, el, el temple de no ceder ante toda la presión de nosotros incluyéndonos, porque de veras que sí lo, lo, sí lo presionamos. Si se dan cuenta ahorita, incluso antes de que se fuera, oye, a ver, pero di por favor de los pagos, di por favor de los pagos pendientes, di por favor de los, de los, de los que se retiraron. O sea, dilo tú, porque, porque tú eres el responsable, nosotros no. Nosotros somos tu apoyo si tú quieres. Trabajamos contigo, no para ti, porque no somos empleados de CryptoFamily. Eh, y miren, nos, nos dio mucho gusto ver que no se puso a pagar del dinero que le dio a una tercera persona. Eso hubiera sido un Ponsi. Entonces, de una u otra manera. Lo que hizo fue ponerlo a trabajar. Para poder entonces, sí, en lo que recupera su capital, poder generar para hacer los pagos de CryptoFamily. Y hay algo que Pedro y yo comentábamos, bueno, yo, bueno, Pedro lo comentó muy abiertamente. Qué temple de señor, porque con toda la presión que está teniendo, no solo de Latinoamérica, sino de los Balcanos, de, de África, de, de Europa, de, de todos lados, asiáticos y tal, es para que yo hubiera pagado, ¿no? Y lejos de eso dijo, no, si quiero continuar con CryptoFamily y quiero que esto todo sea como está haciéndose y con esta firma de contrato es tan espectacular, lo que requerimos es poner el dinero a trabajar. Entonces, él da una sugerencia, como dice, o sea, ahorita pueden todos reinvertir su capital. Por ahí vi una pregunta de, alguien decía, bueno, ¿y qué pasa con los 90 días? Que estamos ya por llegar algunos a los 90 días. ¿Tienes capital en tu cuenta? Vuelve a reinvertirlo y reactiva tus cuentas. Claro. O sea, nadie te está diciendo, mete un capital, reinvierte de tu propio capital, puedes activar. Mire, ya nos pasó una vez, ¿te acuerdas? Estuvimos en una plataforma, que esa sí fue con cara de plataforma que se llamó Qatar, que muchos lo conocen. Sí. Donde de la noche a la mañana de un día para otro nada más le bajaron el switch y se acabó el 20. No había, y no hubo. Nadie dio la cara. No hubo. Nadie, nadie te dio la cara, nadie te explicó qué estaba pasando, nadie te explicó qué estabas haciendo. Nosotros en lo personal, el plan. Sí, perdimos mucho dinero en Qatar. Pero no, venimos a México ahorita por 20 días o 30 días a entregar lo que tenemos pendiente y hacer los pendientes que tenemos y nos regresamos a trabajar a un bar. O sea, ese es el plan. Ahorita, de hecho, sí, o sea, quiero reiterar porque veo ahí un comentario de por qué Pedro y Soraya dejaron de dar presentaciones. Una, porque estábamos en Dubái. En Dubái ahorita son las ya 10 de la noche casi y te garantizo que los horarios sí nos pegan para poder dar presentaciones, por un lado. Y por otro lado, no estábamos en la disponibilidad de estar en la computadora como lo estamos ahorita para poder dar las presentaciones. ¿Por qué? Porque estábamos acompañando al señor Nebolla a una reunión o estábamos acompañando al equipo a otra reunión, porque hay un equipo de emprendedores y de socios también que se están ahí sumando a lo que es CryptoFamily. Y pues, y muchas veces y en muchas ocasiones, quiero reconocer a Pedro o a todo el equipo que sí hizo presentaciones, que estuvimos ahí en horarios que tú decías, ah, pues qué bueno que estén, pero tú no lo sabes. Para nosotros implicaba no haber dormido en 24 horas. No haber dormido y terminando de ahí, continuar trabajando, porque no. Ah, sí. Es importante también que sepan ustedes que la gente con la que se está haciendo negocios y la gente con los inversionistas con los que está trabajando, señor Nebolla, no es gente con la que se juega. O sea, es gente, no quiero decir que es gente mala, pero es gente demasiado seria y poderosa y gente muy poderosa. Entonces es, es, son contratos muy, 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 muy fuertes a los que no les puede quedar mal. O sea, oye, es que nosotros nos podría quedar mal. Sí, a nosotros sí nos podría quedar mal. De veras, y se lo digo abiertamente, porque no tenemos un contrato firmado nosotros con Nebolla, porque como Dao invertimos, porque estamos apelando a la buena fe de él, pero allá no. Allá con eso no se juega. Allá tienen contratos firmados. Claro, hay contratos firmados con gente que te va a sacar desde el rincón donde te vayas a esconder en el mundo, no te puedes ir. Y eso nos debería dar a todos la certeza de que este señor ya no se va. Ya no se nos va, porque si se nos, si se nos va a nosotros, se nos va a ellos y quiere decir que, que ya no se va. Entonces, por favor, tranquilícense, guarden paciencia, reinviertan. Miren, si nos llegaran a bajar a un dólar. O a setenta centavos. Chingao. Sigues lleno negociazo. Mira, todo, todo lo que tienen ahorita, como dice Pedro, todo lo que tienen ahorita, si lo reinvierten y te bajan a setenta centavos, quedas igual. Saca la matemática. O sea, es buenísimo. Saca el triple, haces el triple de cuentas que tienes y tienes dos punto diez, dos punto diez dólares. O sea, tienes ahorita con qué? Quedar en el mismo lugar y esperar a que te pague. Así es. Pues ahorita el tema es que, ah, me están preguntando ahí mucho en el chat, Pedro, que no entendieron bien cómo está eso de los pagos. ¿Quieres compartirlo o lo comparto? ¿Cuándo va a pagar? ¿Cuándo pagan? No me río, eh? O sea, la verdad es una pregunta que, que nos ha traído de cabeza. O sea, yo quiero que sepan que si hay algo que respeto y de entrada es a todo el equipo que ha estado dando presentaciones en nuestra ausencia y en nuestra presencia. Gracias, gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes que han dado la cara aún a pesar de que no estemos nosotros compartiendo lo que hoy se acaba de compartir, que es que es mucha información que la dio el señor Nebolla. Y eso es bueno porque él es el único dueño de, de, de Crypto Family. Eh, quiero aclarar, por ahí dijeron que, que Pedro y yo teníamos que ver con Crypto Family y tal. No, señores, nosotros somos tan inversionistas como cada uno de ustedes. Y sin embargo, el hecho de que estuviéramos en Dubái nos permitió la oportunidad de generar empleos para Latinoamérica. O sea, eso es fuertísimo. Y también nos ha permitido involucrarnos y ser parte y observar el, 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 el que está pasando detrás de cámaras, ¿no? O sea, una cosa es lo que viene Nebolla y te dice, ay, ya te pagaré. Y otra cosa muy distinta es que estemos observando que lo está poniendo a trabajar, como lo dice bien Nebolla, ¿no? O sea, eh, y como lo está compartiendo Pedro. Pero, eh, el tema de los pagos es algo que nos ha traído bastante estresados a todos. No solo a ti no te han pagado, no le han pagado a Pedro y no me han pagado a mí. O sea, sí nos compraron, debo aclarar, nuestro boleto de vuelta. Pero no nos han pagado a nosotros tampoco. Y, y eso quiere decir que estamos aún pendientes todos, todos, de que nos generen nuestros pagos y quiere que regresemos nosotros, eh, claro, van a ver cómo está lo de la guerra y tal, para que regresemos a Dubái. Y en caso de que esto se dé, uno de los requisitos que estamos pidiendo es el hecho de que, pues, haga pagos. O sea, y que, que saque la mayor cantidad de pagos. Y ahorita lo que va a decir, no es que no quiera, es que no puedo. Está poniéndose el dinero a trabajar. Y básicamente, no me pidas a mí, ni le pidas a Pedro, ni le pidas a todos que te expliquen cuándo pagan. Porque la información que tenemos, nosotros te la estamos compartiendo. Saca tú tus conjeturas. Ahora, ¿cuándo, cuándo se paga? Mira, la respuesta fue bien clara la que hizo. ¿Cuándo pagas? Cuando se ponga a trabajar el hub. ¿Cuándo se tenía que haber puesto a trabajar el hub? Ya, el hub ya, ya tiene algunos equipos trabajando, ya minando, de la cantidad de equipos que son un poquito más de 40 computadoras ahorita como primera fase. Y eso es a lo que tenemos que irnos a las siguientes fases. Incluso estamos buscando traernos alguna a México. JSON, hub, H-U-V, o site, o es un centro de minado. Es lo que es lo que se está poniendo a trabajar. Se pusieron a trabajar un poquito más de 40 equipos. Y es a donde van a trabajar los 132 validadores con esos equipos. Entonces, esos validadores sí van a trabajar para CryptoFamily, porque sí van a percibir un salario directo. Así es. Así como mencionó también a las cuatro personas de México, que gracias, son increíbles, que están ya trabajando tanto en soporte como ahorita para lo del minado. Esas personas sí están trabajando directamente para CryptoFamily, porque sí perciben un salario de ello. Claro. Y bueno, este, yo veo muchas manos levantadas, pero yo creo que todos tienen que ver con la misma pregunta. ¿Cuándo pagan? Ya se los dijimos, este, ¿qué más novedades hay? Vean el video otra vez. Alguien dijo, ¿por qué han bajado sus videos? Yo ni he tocado mi YouTube. O sea. ¿Quién ha bajado mi YouTube? ¿Serán automáticos los pagos? Sí, Daniel. Este, de hecho, lo mencionó el señor Nebolla, que no me acuerdo, estaba traduciendo, pero dijo que los siguientes quince o veinte días o so, van a hacer pruebas. Yo estaba traduciendo, cuando traduzco, no, no pienso, sorry. Discúlpame que te muevo la pantalla, desde los celulares no podíamos, este, chinga, no estaba en la computadora, estoy en el celular. Yo ando acá por el estado de Puebla, para ver a mi familia, este, ya voy para Veracruz, de hecho, voy a pasar a viajar hoy. Pero, ay, Hansel, en serio, ¿en serio estás haciéndome esa pregunta? A ver, a de nuevo, a todos, por favor, pongan sus audios, detengan La Rosa de Guadalupe, paren la, paren la novela, detengan tantito, todo lo que estén haciendo, pónganme, por favor, atención. Doy dos segundos para que dejen de ser todo lo que están haciendo, pónganme, atención. Sí, pero no se vale que hagan que repitamos y repitamos y repitamos, o sea. No, 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 y sacando conjeturas, o sea, entonces no hay dinero para los pagos, o sea, a ver, espérate, va de nuevo, por favor, y quiero que quede muy claro. El dinero está invertido en multitud, se intentó un hackeo y las cuentas se bloquearon, se ha autobloqueado, ¿ok? Y están ahorita viendo el acceso a esas cuentas. De ahí en fuera, todo el dinero que está entrando, porque ha venido entrando, de ayer a hoy entraron 300 personas más a Cofamia. Todo ese dinero se está poniendo a trabajar en el nuevo hub, ¿ok? Y de ese nuevo hub, nos van a pagar. Eso mientras recuperan todas las cuentas anteriores. Ahora, pasa algo bien interesante. Van a recuperar el acceso a todo el WaxPi que tienen ellos acumulado, ¿ok? Van a recuperarlo, pero ve el precio del WaxPi, ¿ok? No creo que ahorita lo vaya a vender para pagarnos. Entonces, como lo dijimos siempre en las presentaciones, tienen dinero, tienen capital, tienen acceso a billeteras, pero si ellos no pusieran a trabajar ese dinero y nos pagaran, entiéndanme una cosa, eso es un POMSI, eso es justamente lo que se llama POMSI, que te paguen del dinero de los que van entrando. Y eso es lo que es una estafa. Si a ti te pagan de las ganancias, del dinero que pusiste a trabajar y que ese dinero se pone a trabajar y con ese dinero te pagan, entonces es una empresa. Es una empresa que genera las cosas. Pero si te pagaran a ti del dinero que va entrando, eso sería una estafa. Entendamos eso. Entonces, lo único que tenemos que tener es paciencia y que hagamos lo nuestro. Sí, siguen minando con Alien Worlds todavía. Están trabajando con eso y sigue siendo con WaxPi. Si gusta, estoy de apoyo a la universidad. Pedro. Adelante. Aquí estamos, aquí estamos. Mira, pues yo creo que es momento de seguir creando el respaldo, la unidad, contigo, con Soraya, primeramente. Ya después de tratar de entender lo que el señor Nebo ya hace. Entonces, esto sigue en todo negocio, en todo emprendimiento. Siempre habrá muchas cosas que resolver al arrancar, ¿no? Eso, eso es evidente. Entonces, este señor está aquí, sigue dándonos la cara. A mí me queda claro, no importa si baja un dólar, yo, mi manera de pensar, no importa si va, si uno implementa el interés compuesto, esto sigue siendo una locura. Una locura. Entonces, vamos a seguir adelante. De mi parte estoy, estamos contigo, Pedro, todo el equipo que estamos aquí. Sé que muchísima gente entendemos lo que está pasando. Los que no lo entiendan, pues es muy sencillito que se pongan en la fila de recuperar su infección y tantán. Aquí vamos a seguir construyendo, vamos a seguir siguiendo adelante. Y no me queda duda, con esto termino, no me cabe la menor duda, que un emprendedor en esta época siempre será un héroe. Son los que hacen que se mueva el mundo. Entonces, por el señor Nebo, ya lo digo, lo digo por ustedes, por todo el trabajo que han estado haciendo, se los agradecemos infinitamente, este, todo lo que están, así es que, Pedro, yo igual con esto me quedo, me retiro ahorita de la sala, me voy con mi familia el dominguito. Gracias por todo lo que están haciendo, les mando un abrazo, Soraya, un beso, y me quedé con las ganas de recibirlos y apapacharlos. Fue bien curioso cómo salimos de Dubái, Pablo, porque haz de cuenta que nos platicó y nos dio la noticia de que estaba avanzando, que Putin estaba ya avanzando con sus tropas hacia Serbia y que tenía que mover a su gente. Y estaba preocupado por nosotros porque no sabía cómo iban a estar el tema de los vuelos, al menos en los próximos días. Y en ese momento buscamos boletos Soraya y yo, y Soraya que encuentra dos boletos en un avión. Dos boletos. Gracias, Dios, y Dios está con ustedes, punto, se acabó. A ver, en manos de Dios, que viene Nebolla, pum, 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 y que puede comprar los boletos. Y salíamos en seis horas, en seis horas, desde el momento en el que, en el que pudimos comprar el boleto, eso fue, fue de Dios. O sea, de verdad, entonces, pues simple y sencillamente fue de, regrésate al hotel, veas las maletas, vete al aeropuerto y vete. Pedro, Soraya, nuestro cariño, nuestro amor, nuestro respeto están con ustedes. Muchas gracias. Y adelante. Hay un punto antes de que te vayas, Pablo, antes de que se vayan todos, que yo sí quiero reiterar. En cuanto a las presentaciones, están viendo todos que estamos presentando, Mavi. Sí, y sí lo quiero decir abiertamente, señores, lo repito, lo digo y lo vuelvo a decir. Son empresas diferentes, completamente diferentes. Este, Ultron es una blockchain que están haciendo. Si tú sabes un poco de criptomonedas, ejemplo, Ethereum fue una blockchain que nació hace siete años. Cuando Ethereum nació, trae su moneda nativa. Esta moneda nativa es Ethereum y la moneda nativa valía 30 centavos, ¿ok? Cuando Ultron nació, que es la blockchain Layer One, trae una moneda nativa que es ULX y al nacer costó un centavo. Hoy, en este presente, la moneda cuesta 10 centavos, ¿ok? Y la moneda de Ethereum, en este presente, vale casi dos mil dólares, por darte un ejemplo, ¿no? Si tú hace siete años hubieses comprado la moneda de Ethereum, hubieras metido mil dólares, ejemplo, en la moneda de Ethereum, y los hubieras holdeado, esto es detenido en tu poder, el año pasado hubieras tenido 63 millones de dólares, ¿ok? Mavi, Mavi específicamente, es la empresa de marketing que está promocionando a Ultron, o sea, que está haciendo la venta de NFTs, y los NFTs incluyen monedas de ULX. Mavi trabaja para Ultron, ¿ok? No hay una diferencia de Ultron es una, Mavi es otra, no, no, no. Mavi trabaja para Ultron, ¿ok? Ahora, Mavi es la empresa que está promocionando los NFTs, y estos NFTs que está promocionando, le permiten, nos permiten adquirir monedas, X cantidad de monedas, pero esa cantidad de monedas se van reproduciendo, se van duplicando a través del plan que trae Mavi. Sí, entonces, en vez de que simplemente compres monedas, ULX, como ahorita que van haciendo la red de Ultron, la blockchain de Ultron, en vez de que solo compres las monedas, como podría pasar en el caso de Ethereum, hace 7 años, ahorita puedes comprar el NFT, y al comprar el NFT trae monedas, pero estas se van a reproducir. Te estoy hablando de un inversionista pasivo, ¿eh? Estas se van a reproducir, y además van a adquirir valor. Entonces, traes una doble ganancia, porque vas a generar más moneda, y vas a tener la valorización de tu moneda. Se espera que en los siguientes 3 años, esta moneda llegue a costar 5 dólares. Hoy, insisto, nació hace 3 meses con un centavo en valor, y ahorita ya está en 10 centavos. Esto te lo estoy diciendo porque nosotros estamos compartiendo muchísimo que se sumen a Mavi, y estamos pasando las presentaciones a enfocarlas a Mavi en lo que se resuelve el tema de los pagos. Entonces, CryptoFamily no se está yendo, está aquí, está presente el señor Nebolla, le sacaron un Zoom, y está diciendo, cada domingo me voy a ser presente, ¿ok? Esto es lo que empiezan los pagos. Si alguien quiere adquirir cuentas o tal, adelante, adquiéranlas. Si alguien quiere, ¿cómo te explico? Si alguien quiere reinvertir su dinero, adelante, reinviértelo, CryptoFamily. Pero no te molestes, o si no quieres ser parte, no lo seas, no te molestes porque estemos compartiendo Mavi, porque es una oportunidad extraordinaria para todos, y está basada en la blockchain de Ultron, en la cual CryptoFamily también va a poner su aplicación, y es de donde vamos a tener los contratos inteligentes. Y ese es el vínculo que existe, o sea, y es por eso que ahorita estamos enfocadísimos en lo que empiezan el tema de los pagos. Así, compartir la mayor cantidad de Mavi. Ahora, sí pregunté al señor Nebolla qué pasó con estos hubs que nos va a pagar. Ya dijo que más adelante nos vuelve a pedir los datos para que pueda empezar a pagar esos hubs de 300 dólares. Más sin embargo, yo te quiero hacer una invitación abierta, con la cara de frente, y tengo la cámara abierta. No esperes a que esto suceda. Si puedes, si tienes la posibilidad, adquiere ya tu hub. ¿Por qué? Yo te lo digo, cuando yo entré, la moneda estaba en un centavo, y adquirí un hub, entonces habían de 100 dólares, y tuve 6 mil monedas. Hubieron personas que entraron con el hub cuando todavía existía de 100 dólares, y adquirieron mil monedas. ¿Por qué? Porque el valor de la moneda va subiendo. Esto quiere decir que si tú hoy obtienes un hub de 300 dólares, puede ser que obtengas 3 mil monedas. Pero en dos semanas, puede ser que tu hub de 300 dólares te dé mil monedas. El tiempo aquí se apremia, y es por eso que estamos enfocando a todos, a todos, a Mavi. ¿Cierto, Pedro? Total. Me estoy divirtiendo con el chat. Ah, ya. Seguimos con el mismo show. Con el mismo show. Lamentamos mucho no poderte dar más información. Nosotros, al igual que tú, somos parte de, este... Hold, hold, hold. No podemos aún invertir con el retiro de Mavi. No podemos, eh, con el retiro de Tintofamily, hasta que, hasta que Neboya nos diga. Sorry. Silviana Silva. Yo no te debo nada. Paguen primero lo que deben antes de invitar a tu negocio. Yo no te debo nada. Y no le debo nada a nadie. Eso, y te lo digo de frente, tengo la cámara abierta. ¿Ok? Entonces, entendamos una cosa. Ya se presentó el dueño. Ya se presentó la empresa, el que es la empresa. Ya te digo cómo va a pagar y cómo van a ser los pagos. Y nosotros vamos a seguir compartiendo Mavi. Y tal vez otra empresa más. Y tal vez otra empresa más. A lo mejor cinco, seis o siete. No sé. ¿Ok? Pero esa es nuestra manera de trabajar. Así es como, así es como, así es como va a ser. Pero a mí, por favor. Quiero felicitar, ¿sabes? A toda la gente que se ha sumado a Mavi. Y que han hecho retiros bastante interesantes. O sea, súper, créanme. Porque en Mavi hay dos formas de ganar. Como, como pasivo. Que lo acabo de mencionar. Y a todos aquellos que hagan la red. Porque esta sí es una red de mercadeo. CryptoFamily no lo es. Mavi sí lo es. Y a todos aquellos que están haciendo la red de Mavi. Y créanme que he visto interesantísimos retiros ahí de gente. Y los retiros llegan en cuatro horas. Y eso es padre. Porque están basados en la red, en la blockchain de Ultron. Y a través de ese contrato inteligente, podría decirse. Es que ellos pueden hacer su retiro y hacerlo en cuatro horas. Y ahí es donde te estamos diciendo. Ahorita, por favor, enfócate. Vamos a seguir con presentaciones. Diez de la mañana y nueve de la noche. Vamos a ver cómo. Vamos a seguir platicando ya entre el grupo de presentadores. Cómo va a ser el, el, la, la dinámica. Veo por ahí, hay algunas personas como, como, ay, Antonio, me parece. O algo así. Alguien que quería, que quería participar también, dar su punto de vista. Vamos a hacer una cosa. No nos alarguemos mucho hoy. Yo tengo que agarrar carretera. Es domingo. Es domingo. Pero. Y vemos el cansancio hasta morir. Vamos a hacer una cosa. A partir del lunes comenzamos ya a, a, a organizarnos con, o, este, con las presentaciones que seguirán siendo así. Y, y señores, mientras que tu familia nos paga, sigamos haciendo dinero. Vamos a, vamos a hacer dinero con Mavi, créanme. Y eso, si quieren, yo no, yo no te recomendaría que el día primero retiraras. Yo te recomendaría que hasta no ver cómo están las cosas, reinvirtieras. Te voy a decir por qué. Porque fíjate, si yo tenía, no sé, por decir algo, 100 paquetes en mi haber. Y me van a bajar la ganancia de 2 dólares a 1. Tengo que tener 200. Y ahorita, como quiera, no me lo están pagando. No me van a pagar. Agarro mi sal, de que no esté ocioso, y lo convierto en 200 paquetes. Y punto. Y me espero a que me paguen. Y mientras peras o manzanas, me regreso. Ejemplo, incluso lo que hicimos ahora yo. Con la promoción que dimos, que incluso estamos pensando, dependía mucho de lo que hablábamos el día de hoy. Si la volvemos a regresar o volvemos a trabajar con ello. Porque nosotros lo que hacemos es recuperar nuestros paquetes que hemos estado dando. Yo te recomiendo que reinviertas. Yo te recomiendo que reinviertas. Para que si se baja 75 centavos, tú tienes que tener el triple de paquetes. Para que te dé lo que eran los mejores. Entonces, reinvierte, 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 has que hacer tus cuentas. Y creo que con eso es muy, muy, muy bueno. Que haga lo que quiera, que le baje, que le suba. Mira, lo único que nos debemos de quedar todos para tener un feliz domingo y seguir teniendo una sana y feliz convivencia. Es que sí nos van a pagar. Es que ya dijeron que sí nos van a pagar. Oye, no me dicen cuándo. Bueno, ok. Pero que te haga feliz que sí nos van a pagar. Claro. Queremos abrir los grupos de WhatsApp. Para ello, te pedimos, o sea, no lo vamos a abrir hoy. Pues sí te pedimos, por favor, analiza. Vuelve a ver el video. Chécalo. Vamos a poner ahí la lista de validadores para que ustedes empiecen, por favor, a llenar sus datos. Y a partir de ahí, pues, bienvenidos, ¿no? O sea, digo, ya el señor Neboya decidirá quiénes contrata. O sea, no es nuestra elección ni nuestra decisión. No podemos beneficiar ni quitar a nadie. O sea, esta es una cuestión de ponerlo ahí y que el señor Neboya decida quiénes son los que van a trabajar y qué horario. También te va a decir, este es el horario y tú decidirás si entras o no. Este, pero queremos abrir los grupos. Sí lo vamos a hacer durante la semana, pero te pedimos un favor, no nos obligues a volverlo a cerrar. No se trata de agredirnos. Este, yo quiero que sepas que el trabajo que estamos haciendo es desgastante energéticamente porque te estamos dando la cara con cámaras abiertas sin que digamos otra cosa. O sea, estamos aquí. Si vas a ofender, abre tu cámara y dínolo. Pero si lo vas a hacer allá detrás en los grupos, pues, estás afectando a toda la comunidad porque nos obligas a cerrar grupos. Y eso no está padre porque mucha gente quiere compartir y mucha gente quiere información. mucha gente quiere preguntar y cuando vienen y nos preguntan en privado, muchas veces se nos barren. O sea, yo tengo dos mil quinientos mensajes aproximadamente por contestar. Consecuencia de que el grupo está cerrado. Y todos son la misma pregunta. Sería muy padre que podamos tener los grupos abiertos. No nos obligues a cerrarlos. Así es. Yo quisiera comentar algo también. Digo, si me permiten, líderes. Por favor, líder. Gracias. Sobre todo, bienvenidos a todos. Gracias a ustedes. Gracias al trabajo extraordinario. El Zoom. Yo sé que más de queríamos escuchar otras cosas. Más, más, ¿verdad? Yo sé. Pero bueno, es lo que hay. Como dicen nuestros líderes Pedro y Soraya. Felicitarlos. Y sobre todo, agradecerles el trabajo que hicieron por allá. Y que gracias a Dios están con nosotros. Están en sus casas, con sus familias. Bendito Dios. Están con bien. La verdad que fue un trabajo sumamente muy, muy pesado para ellos. Ellos nos compartían de vez en cuando todo lo que desarrollaban. Y esa parte se los quiero comentar porque también nosotros acá, con las presentaciones. Y no dejamos de estar ahí con ustedes. No dejamos de trabajar con todo el amor, con todo el cariño. Porque no se nos estaba pagando absolutamente nada. Muchas personas decían y muchas personas dijeron que a ellos también se les estaba pagando. Y eso no es verdad. Ellos estaban allá apoyando a nuestro CEO. Como lo dijo él, personalmente lo acaba de informar. Que ellos estaban trabajando de manera muy, muy cercana con él. Y la verdad que eso es muy gratificante. Y sobre todo para nosotros es de mucha gratitud. Porque ellos hicieron lo que tenían que hacer allá. Y sobre todo es cuidando, respaldando todos, todos los intereses de toda la red. ¿De cuántos somos? Ya somos, ya ahorita actualmente, ya casi llegamos a los 50,000 afiliados. Y entonces, bueno, esa parte yo no quería dejar de comentarla. De verdad, les agradecemos muchísimo todo el trabajo. Y qué bueno, nos da mucho gusto que estén en casa. Y bueno, con todo lo nuevo que se viene, vamos siguiendo adelante. Tenemos cosas espectaculares. Sabemos que el señor Nebuya es una persona muy inteligente. Y que va a ver por nosotros, por más proyectos. Y eso no es malo. Diversificar no es malo. Mavir está increíble. Nosotros ya empezamos a trabajar. Ya tuvimos retiros también. Hemos compartido con muchas personas. Hemos alcanzado hasta rango. Entonces, imagínate. Y mientras todos nos están diciendo, es que ¿por qué, Teresita? Es que ¿por qué están hablando de otras cosas? Muchachos, nosotros tenemos una sola vida. Y no nos debemos de detener. O tu familia o tus hijos te dicen, no, Teres, mamá, hoy no voy a comer. ¿Verdad que no? Yo tengo dos hijas maravillosas. Y mamá esto y mamá lo otro. Entonces, yo creo que esta parte es muy importante, muchachos. No dejemos de trabajar, no dejemos de enfocarnos, de ver una vida bonita, con armonía. Los grupos también se los comento de manera muy rápida. Yo también he cerrado, abierto mis grupos. No me gusta cerrarlos, pero por los mismos comentarios negativos. Es que esto, Teresita, tranquilos. Ya escucharon el día de hoy a su CEO. Al CEO de todos. Porque es el CEO de todos nosotros. Porque es de la compañía Crypto Family. Así que me da muchísimo gusto que se hayan conectado. Bueno, esperemos que sigamos avanzando con armonía, con todo eso que queremos. Y sigamos compartiéndolo con muchas personas. Todos los días entra gente de nueva Crypto Family. Y yo no sé cuándo lo van a cerrar. A lo mejor no sé si tan bueno es cerrarlo o no tan bueno no cerrarlo. Pero la gente sigue participando. Y nosotros estamos ahí para apoyarlos. Gracias a todo el equipo de liderazgo presente. Gracias a nuestros compañeros, Miguel, nuestros líderes, Ángela, Maribel, a Cindy, ni se diga, todo el apoyo impresionante que hemos tenido con soporte. De verdad, gracias porque le hemos resuelto a muchas personas todos los problemas que han tenido. De verdad. Y lo aclaro porque así ha sido. Así que pues sigamos adelante líderes. Gracias por permitirme compartirlo, pero necesitaba hacerlo. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Terecita. Quiero reiterar, porque es la pregunta continua en el chat. El retiro de parte de Crypto Family para comprar el hub de 300, Nebolla dijo que más adelante se ve. No está como ahorita. No es que no queremos que tú lo tengas. No es así como que lo retiro para Marí. Fue un apoyo que lo retiro él, pero depende de él también. Y ya está el primer bloque lleno. Ya Soraya ya tiene el dato, ya se pasó el primer bloque. Y en cuanto él nos diga ya, se hará efectivo el primer bloque y nos vamos al segundo bloque. O sea, no es así como que, ah, ok, de mi saldo disponible que me active el Marí. O sea, no funciona así. O sea, cuando se dé, qué padre, pero en lo que se da, tú ves lo que quieres hacer. Pues Pedro, yo creo que por mi parte, yo de verdad quiero reconocer a todos los líderes que han estado aquí y a todos ustedes. ¿Saben qué? A todos ustedes miembros también. Gracias, gracias por ser parte de una comunidad. Porque las cosas no se logran yéndonos a un solo trabajo, un solo negocio. Las cosas que podemos hacer grandes en la vida es cuando formamos un gran equipo. Y sí, 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 hay gente que se queja, hay gente que está sentida y los honro, los respeto y los entiendo. Créanme que empatía tengo. Pero a todas aquellas personas que están sumando y haciendo las cosas grandes, felicidades, gracias. Y es un honor, de verdad, es un honor tener una familia como la que tenemos el día de hoy. Pedro, es un placer trabajar contigo, como siempre. Y bueno, de mi parte, yo creo que me despido de todos. Es domingo, vamos llegando, estamos cansados. Y ya en la semana, poco a poco, nos iremos poniendo al día. Muchísimas gracias por mi parte, un fuerte abrazo a todos. Igualmente, por mi parte, muchísimas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo y de verdad gracias a todo el equipo que nos ha sostenido, que nos ha mantenido fuertes. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en la semana. Gracias. Nos vemos a todos. Hasta el lunes. Descansen. Bendiciones. Hasta el lunes, es mañana. Sí.